Que nos alabar, que nos conllecir, que nos conllevar Jesús santo amable, flores en Cristo amable y flores en Cristo amor, y todos juntos gritar Jesús santo amable Jesús es mi buen amigo Jesús has cambiado mi destino Jesús has cambiado mi vida y ya no soy igual Jesús es mi buen amigo Jesús has cambiado mi destino Jesús has cambiado mi vida y ya no soy igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!